Música 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 Donde hoy se presenta Oh, sin algo, sin parables De Sergio Monroy Bueno muchachos, pues bueno Presento Ganadería, señoras y señores Ganadería fuerte, su eslogan Los Toros Grandes El Rencho, el Huamuchil El Rencho, el Huamuchil, su pueblo natal Aquí está desde el Tigre, Guanajuato Los Toros Grandes del Rencho, el Huamuchil Luis García, venga Caporal Mayor Y le damos fuerte el aplauso, señores Firmando Escasos los aplausos Cuántos días de fiesta A lo mejor es el Querétaro Denles un aplauso, Michoacán En la jugada 3 ¿Qué les costaba, chicos y chicas? Aplausos A gusto, haya buenas montas Se llama el Júpiter Viene Burrita de Hidalgo Tú, señor, nos digas Pasa, hijo mío Tu boleto de entrada Ya está pagado Amén Den el aplauso Venga la diana Suelta el navío de escondado Y esto en las 4, 6, 6 ¡Víjelo! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí viene, muchachos! ¡Mídenlo, mídenlo, mídenlo! ¡Mídenlo! ¡Aquí están ya los jinetes! ¡Ya llegaron! ¡Los hidalgos imparables! ¡Este es el que un montón! ¡Echale, échale, palito! ¡Muy linda! ¡Aguas con los dedos al gaso! ¡Ay, salió este toro! ¡Se lo echa para adelante! ¡Alanto a su jinete! ¡Eh, manera de recargo! ¡El toro empieza a levantarse! ¡El jinete ya colgó! ¡El jinete va a colgar a un lado! ¡Ahí él lo está meciendo! ¡Lo va a sacar! ¡Lo va a sacar! ¡Ya lo sacó! ¡Vamos a ver al avión de Querétaro y los lobos de este toro! ¡La segunda jornada de Rancho Guaduchin, señores! ¡Ese es el primer en Guadalajara! ¡Muy lo puedes! ¡Oh, hoy! ¡Buenita! ¡Ahí está la salida! ¡Mira, muchacho! ¡Mira, muchacho! ¡A dos manos arriba! ¡Se lo está llevando este jinete! ¡Y abajo la vión de Querétaro! ¡Buen jinete! ¡Buen jinete! ¡A dos manos! ¡Bueno, del verdad! ¡Buena! ¡Por Manacruz en el aire, chulada! ¡El toro empieza a flojar con ala! ¡Este es el toro llamado! ¡Llamado el famoso penícano del Rancho Guaduchin, del jinete de la segunda! ¡Le peca la espalda de más abajo! ¡Ábrese, ábrese! ¡Ahí está la bajada con el acoso! ¡Ábrese, muchacho! ¡Y al lito joven a gritarlo! ¡Cómo se puede saber! ¡El Billy Cooper! ¡Mira, muchacho! ¡Mira, muchacho! ¡Mira, muchacho! ¡Mira, muchacho! ¡Venga, muchacho! ¡Mira, muchacho! ya no se acomodó, parece que vuelve a tomar equilibrio la dieta es definida del Derrito Junior en un palo difícil, muy difícil lo ha hecho por Kaos en puerta representar la estrella le ayuda mucho pero el Toro insiste con bajarlo de sus lobos nadie se meta, muchachos hasta que el presidente es demasiado mal y entonces nadie se meta, nadie se meta ahí se va, chacho, tan fero, dijo mi abuela saludos López venganse a la jugada, muchachos los toros grandes del Rancho Rapóchil de Luis García de Stigler y Juan voto y señor ay, 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 ay ay, ándese, ándese valiente ahora sí, sí, se me muda pero te voy a olvidar muy rica, muchachos ay, vamos, muchachos mira qué bonito salió soldado de todo el pueblo lo que tinta son guinetes mira qué reparo, míralo, míralo míralo al regresar el domicío venganse al lado de la casa así, sí, sí, se me puede hacer el delante nada menos nada ya lo voy a empezar los caporales lo trabajen, muchachos ahorita ya tocamos un solo, muchachos ahorita puerta ahí viene el otro aquí está saliendo Solrín, que está aquí aquí está 4, 6, 6 y al Solrín delante Solrín, comete derroque al abrazo de comunales échele palito ánimo pariente ánimo patrón ya dejé esos pichos garbanzos muy rica y salió chulada mira qué toro carablanca hermoso, bonito un latigazo y otro muy alto este carablanca muy alto este cola blanca ya lo sacó ya se echó para adelante santo dios santo dios cuidao que estaba quedando al otro lado y es el bárbanzo que se echó y es el bárbanzo y es el bárbanzo sigue jugando, la pierna derecha parece que anda suelta, la puede acomodar parece que muy abajo la parte del cajón, no pueden mover pero ahí está muchachos, ahí está este todo, la monta es el guerrero y el blanco de oro que sigue navegando con la pierna derecha muy abajo, muy abajo si lo puede acomodar el guerrero angomode la blanco angomode la, porque si no se va con un poco porrazo vamos a ver lo que trae, el ganadero dice otra salida más no activa un jinete baja, sonamos la pierna ahí está saliendo el gallazo míralo, ahí está ¡Adelante bonito este polar! ¡Mira lo que bonito se les conoce! ¡Arriba! ¡Horra! ¡Paro! ¡Y otro ahí! ¡El jinete mareado! ¡Más que pegado! ¡Más que un chiste! ¡Agárrese mareado! ¡No te vayas a caer mareado! ¡No te vayas a caer! ¡La monta casi es tuya! ¡La monta casi es tuya! ¡Los todos grandes del reto! ¡Que dije! ¡Hoy los todos grandes del reto! ¡Volente los vamos muchachos! ¡Hechee! ¡Triámbulo de Toro! ¡Adelante mijo! ¡Fuera! 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 ¡No pasa! ¡Es un terrible volpazo! ¡Terrible volpazo! ¡Vaya Toro! ¡Mira lo más gente! ¡Los todos grandes! ¡Triámbulo de Toro! ¡Mira lo más gente! ¡La reúna! ¡Listo! ¡Precet Chris en那 doble! ¡Los todos todos los amistos! No quieren. ¡No pueden. ¡No 당연hinos! ¡No pueden. ¡No pueden. ¡No pueden. No pueden. de jugada ahí está que bonito va a sacar su millón muy fuerte lo que pasa lo más terrible que le puede pasar a un quinecter cayó con todo y todo cayó con todo y todo y a Pico Junior se vuelve a levantar aunque ya no ha pasado nada de golpes para el quinecter sigue festejando sigue festejando no aviente bote no aviente bote no aviente bote no aviente bote saludos veo muchachos no avientas bote no avientas bote no avientas bote eso va a quedar muchacho ahí está no avientas bote no avientas bote no avientas bote ponle un aplauso a dios que muchachos no avientas bote no avientas bote no avientas bote no avientas bote eso va a quedar muchachos no avientas bote Ahí le va el hombre gallazo, fuerza, bota, grafa, ahí está saliendo todo, te lo saca, sentonazo terrible muchachos. Al corazón cada vez, todo el mundo, muchachos, séquelo. Entre hierbas, todo el plomo para saludar al copo. Entre hierbas, todo el plomo para saludar al copo. El plomo para saludar al copo. Gracias.